¿Ha pasado algo mientras estaba KO? El área de pruebas está delante. Cuanto antes la paséis, antes recibiréis los 60 pavos. Espera, ¿quién? ¿Están listos los cupones de compensación? Ahora mismo, señor Johnson. ¿Pero qué? ¿Quién es ese? ¿Qué narices están pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, las emociones extremas parecen requerir más de 1,6 voltios. Ahora lo sabemos. Tendremos que relajarnos. Seguiremos intentando averiguar qué pasa, pero con calma. Esa gente, la del cuadro, me resulta familiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo, astronauta, héroe de guerra o semidiós! Con tu ayuda, ¡vamos a calma! ¿Está encendido? Atentos allá abajo. Eso de ahí se llama ascensor, no es el retrete. Juro que lo conozco. Si te interesan 60 dólares más, llama a un asistente de pruebas y díselo. Podrías salir de aquí con 120 dólares en el bolsillo si nos dejas despiezarte, ponerte unos cacharros experimentales y volverte a montar como si nada. Voy a hacerle. ¡Dime! ¡Gracias! 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 Por si te interesa, aún quedan plazas para aquel trabajo extra del que hablaba antes. Repito, lo único que tienes que hacer es dejar que te despiecemos. No somos unos matasanos. Sabemos cómo volver a coser a las personas. Una apuesta a punto total. Órganos nuevecitos. Para rematar, te extirparemos los tumores. La verdad es que deberías pagarnos tú. ¡Gracias! No puedo creer que vaya a darle las gracias. Por tambalearte hasta las salas de pruebas, dejé el propulsor de Aperture Science. Por una vez, fuiste útil a la sociedad, y la humanidad te lo agradece. Si tenías pertenencias, recógelas ahora. No queremos que nos llenes el edificio de periódicos viejos y pazos. Sé que para muchos de vosotros ganar 60 dólares es como si os tocase la lotería. Así que no os lo gastéis todo en... Caroline, ¿qué suelen comprar? ¿Gorros raídos? ¿Roña? Caroline, ¿por qué la conozco? Puede que la asesinase... o quizás... Oh, Dios mío. Mira, estás... haciendo un gran trabajo. ¿Puedo dejarte solo un rato? Necesito pensar. ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Mátalo! ¡Es malo! ¡Se ha ido! ¡Mejor para él! ¡En fin! ¡Sigamos pensando! ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Mátalo! ¡Es malo! Bienvenido al Centro de Desarrollo. Desde que empezamos a obligar a nuestros empleados a participar, ha mejorado exponencialmente la calidad de nuestros sujetos de prueba. Me temo que la cantidad... no. Por tanto, habrás oído lo de que vamos a dejar de experimentar con humanos, pero aún tenemos que pulir algunas cosas. Los agarrados de contabilidad decían que no podíamos permitirnos gastar 7 dólares en rocas lunares, menos aún 70 millones. Pues las compré, las molí y las convertí en gel. ¿Sabes qué? Las rocas lunares molidas son venenosas. Me estoy muriendo. Pero parece que son un buen conductor para portales. Así que... queremos comprobar si salir y entrar de estos nuevos portales puede extraer de algún modo el veneno lunar de la sangre humana. Al mal tiempo, buena cara. No perdamos el optimismo y sigamos con la ciencia. Eso sí, me agradaría mucho que pudieses acabar la prueba cuanto antes. Caroline, los analgésicos, por favor. Utilizando el Politico ¡Gracias! 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 Estamos reflexionando. Al mal tiempo, nada de ponerle buena cara. ¡Ponle cara de asco! ¡Cabréate! ¡Dile qué coño buena cara! ¿Es que tengo que alegrarme porque haga un frío del carajo y llueva? Sí, al mal tiempo. Pídele al encargado del tiempo el libro de reclamaciones. ¡Haz que la mente el día en el que le puso mal tiempo a Ken Johnson! ¿Sabes quién soy? ¡Soy el que va a quemar el puto mapa del tiempo! ¡Oh! ¡Le diré a mis ingenieros que inventen un combustible a base de isobara! ¡Vamos a quemar el puto! ¡Que para gente! ¡Es lo que todos queremos! La cuestión es, si podemos guardar música en un disco compacto, ¿por qué no la inteligencia y la personalidad humanas? Tengo a los ingenieros trabajando en ello. Transferencia cerebral, inteligencia artificial. Deberíamos haber estado trabajando en ella hace 30 años. ¡Que quede constancia! Y voy a grabarlo para que todos lo oigan 100 veces al día. Si me muero antes de que podáis embutirme en un ordenador, quiero que Caroline tome las riendas. ¡Puede que se queje! ¡Dirá que no puede! ¡Es una chica humilde! ¡Obligadla! ¡Joder! ¡Ponedla en mi ordenador! ¡Me da igual! ¡Bien, fin de las pruebas! ¡Puedes volver a tu mesa! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Joder, sí! ¡Puedes volver a tu mesa! ¡Bien, fin! ¡Cueva a tu mesa! ¡Adiós, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé cómo derrotarlo. No, no, no. 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 No, no, no.